Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Uno de los sitios más icónicos de la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, por su historia, leyendas y memoria, es el Hotel Moctezuma. Una parada obligada para aquel que quiera sentir la esencia de Emiliano Zapata en los tiempos de la Revolución. Este edificio todavía mantiene resquicios del que fuera cuartel del Caudillo del Sur, haciéndose notar por su peculiar construcción en tabique rojo prensado, convirtiéndolo en un llamativo coloso de color marrón. El hotel, junto con Zapata, quedó inmortalizado e impreso en esta famosa imagen que ha recorrido el mundo. Pero, todavía no se tiene una respuesta clara a las especulaciones con respecto al autor de dicha fotografía. Breme, Miller, Morayo McKay, son los apellidos que forman parte de las investigaciones hechas alrededor del memorable retrato. La obra podría ser adjudicada a cualquiera de estos personajes, dejando de lado al que por décadas ha sido formalmente el autor. La fotografía en blanco y negro en la que Zapata se presenta a sí mismo como general en jefe, ha sido reproducida infinidad de veces, atrayendo la atención de varios investigadores por todo el misterio que la rodea. La única certeza que hoy tenemos es que el Hotel Moctezuma es el sitio que está a espaldas del general Zapata. ¿Quién disparó la cámara? Eso seguirá siendo un misterio. Emiliano Zapata. A 100 años de su muerte.